Red Pill Podcast, lo que de verdad buscan los hombres. Este chico del medio, sé que tiene un canal de YouTube y lo he visto así como medio Red Pill, no recuerdo bien, pero sé que lo he visto con otro hombre, este que está aquí, que está como súper fuerte. Hashtag es natural. Lo he visto como en un canal o en un podcast o algo así con otro chico. Pero es que hay una cosa aquí que ninguna chica ha dicho. Los hombres buscan belleza, los hombres buscan fertilidad, los hombres buscan exclusividad, los hombres buscan paz. Lo ideal sería, yo le voy a brindar paz, le voy a brindar lealtad, le voy a brindar fidelidad y ninguna ha dicho eso, salvo aquí un poco matizado con el tema de la feminidad, Aitana. Qué mona esta chica a la izquierda, ¿verdad? Qué guapa. Un punto que yo quería hablar contigo, Gin, es que profundicemos un poquito en cómo puedes llegar a decir que un hombre no es inteligente emocionalmente por escoger a una mujer con mucho pasado. Cuando yo lo veo, totalmente lo contrario. Bueno, puede que tenga inteligencia emocional, pero si la tiene debería tenerla para escuchar la historia y la verdad. Un poquito largo, así que vamos a subir en la velocidad, si está demasiado alta por ustedes, me dicen. ...versión de la chica, porque una se puede meter por gusto o por disgusto. Y bueno, a ver, ya para empezar, si te parece mal, no quedes conmigo. Ya para empezar, entonces ya nos ahorramos las citas y todo, pero es una pena porque soy una tía de puta madre, valgo mil veces más que quizá cualquiera que sea así, súper pura y tal. Ojos de quién, es que las personas confunden enormemente. Pero es que yo quiero que me vean esos ojos que... Perdón. Vale. Nosotros, hay que entender una cosa. Valor como persona yo no se lo voy a negar nunca a nadie. A nadie. Ni se la voy a negar la dignidad a un vagabundo que está pidiendo en el supercorner. Le voy a negar la dignidad a absolutamente nadie. Ahora bien. Totalmente. Si ahora, yo soy una mujer, ¿no? Pero si ahora viniese, casos extremos para entender bien el punto, pero viniese un chico así de chiquitito que mide 1,40 y es un gran ser humano. Y uno que mide 1,80 y también es un gran ser humano y todos los demás factores están iguales. Yo no voy a negar que ambos hombres, estamos diciendo que todos los puntos son iguales y estamos diciendo que ambos son buenos, ser buenas personas. Yo no voy a negar que ambos son buenas personas que valen muchísimo como seres humanos, pero mi atracción y lo que voy a buscar, no hay forma. Me va a gustar más el de 1,80 que el de 1,40. Estamos hablando concretamente del mercado de citas. El valor en el mercado de citas está estrictamente dictaminado por lo que el sexo opuesto quiere por norma general. ¿Por qué cuesta más el aluminio que el oro? Perdón, ¿por qué cuesta más el oro que el aluminio? Bueno, porque se le da más valor por el color que tiene, supongo. No, no, no tiene nada que ver porque el aluminio se encuentra mucho más fácil que el oro. Para encontrar oro tienes que escarbar, tienes que buscar, tienes que pelearte, tienes que irte a minas. No se encuentra fácilmente. Hay poco oro en el mundo, por eso el oro es valioso. Hay muchísimas más mujeres a día de hoy que no han respetado su sexualidad que las que sí. Hay menos de las mujeres tradicionales. Por tanto, las mujeres tradicionales tienen muchísimo más valor porque son más difíciles de encontrar y aparte estadísticamente van a dar mejores resultados en cuanto al éxito en el matrimonio. Y sí, aunque Roma Gallardo diga que el éxito no se puede medir por las estadísticas de divorcio, yo creo que sí, el divorcio es un fracaso. Y las mujeres que tienen un pasado sexual muy activo está demostrado que tienen muchísima más tendencia a divorciarse. Por tanto, decir que un hombre no es inteligente emocionalmente porque no escoge a mujeres que se hayan dedicado a lo que te has dedicado tú, me parece justo lo contrario. Yo no busco a un hombre que me mire por porcentajes, yo busco a un hombre que me mire y diga... ¿Qué ha hecho Pagina Sur esta chica? ¿Qué tía? No, porque me va a conocer y se va a dar cuenta de cómo soy, que soy inteligente, que soy divertida, que puedo hacer... Se me hace tan loco la cantidad de mujeres que hacen eso actualmente. O sea, siempre vas a asumir que va a haber un porcentaje, pero es que actualmente, literal, justo ayer, si recuerdan, estábamos viendo también una entrevista así en la calle y salió una chica que ni te la imaginas. Si te aparece la típica mujer así con los pechos operados y con un cuerpo así súper operadísimo o que se viste de cierta forma, no tiene que estar operada, pero que se viste de cierta forma, tú dirías, bueno, que no me sorprende que se dedique a eso. Pero es que últimamente estas chicas que te imaginarías también tienen Pagina Sur. Una locura. Mil cosas, que me atrevo a mil y una cosas, que puedo hacer mil mierdas en un solo día y encima dedicarle dos horas de mi tiempo apretado a él. Yo me esfuerzo, yo lo doy todo. Y que sí, que mi pasado, bueno, ya. Pero es que para llegar a ciertas metas a veces tienes que luchar más de lo que tú quieres luchar. Y cuesta y te pones en situaciones pues así, pero es que cuando me conoce a esa persona va a decir, coño, pues he encontrado un trocito de oro entre tanto cobre. Y vas a decir, bueno, es que tienes una página azul, ya, pero es que eso no lo dictamina todo de mí. Yo no soy solo eso, de hecho, es una pequeña parte, hago muchísimas cosas. No te niego nada de lo que has dicho, pero a simple vista tú te has vendido como un producto sexual. No, hago humor. Yo soy editora y hago video de humor. Has hecho escenas sensuales con personas. ¿Estas escenas sensuales con qué objetivo es lo que está ocurriendo? Pues para generar dinero, para poder cospearlo todo. Exacto, has priorizado el dinero por encima de los valores. Eso a los hombres, enfocados a la familia, les genera un rechazo muy grande. Y esto no es para que salgas aquí llorando diciendo, no, esto es simplemente para exponerte una realidad a ti y a muchas mujeres jóvenes que ven este contenido y se den cuenta de que por desgracia los hombres y las mujeres se nos juzgan de forma distinta. Y el pasado importa. Incluso a vosotros os importa el pasado. Ah, no, vale. Si ha matado a gente me importa. Que se haya acostado con 20 mujeres me da igual. Vale, pero el asunto es el siguiente. El pasado se importa entonces. Para matar, sí. No, no, pero no. Pero es que escúchame, el día que no se valore, el día que se valore la promiscuidad femenina y masculina va a ser el día, perdón, el día que se valore la promiscuidad femenina y masculina. De la misma manera, yo voy a exigir también que se valore, por ejemplo, la estatura femenina y masculina de la misma manera. ¿Por qué un hombre bajito tiene muchísimas menos opciones que un hombre alto? En cambio, una mujer bajita sigue triunfando en el mercado de citas. ¿Por qué? Por las preferencias femeninas. Los hombres bajitos se tienen que callar, trabajar el doble y potenciar otra serie de cualidades. En cambio, vosotras, cuando se os dice, los hombres sí que nos importa la promiscuidad, intentáis equiparar las cosas. Que en el caso contrario, ¿estamos de acuerdo o no? Bueno, es que yo antes he dicho que me acostaría con alguien virgen y no te lo has creído, entonces no sé qué decirte, ¿para qué me crees? A ver, hay una cosa que te acuestes con alguien virgen, Jim, pero es que me parece, o sea, te lo puedo llegar a ver, vale, te creo, imagínate que te creo. Vale, imagínate que te creo. Te digo imagínate porque realmente me cuesta creérmelo, o sea, y no es por un ataque personal y muchísimo menos. Me cuesta creérmelo, pero lo que sí que te quiero decir es lo siguiente, que tú, concretamente tú, seas de las pocas mujeres que no valore a un hombre en cierto sentido experimentado, te lo voy a ir a comprar, pero no es la tendencia, y aquí se habla siempre de generalidades y de tendencias. O sea, aquí han dicho dos chicas que, bueno, tú concretamente has dicho que si es virgen a ti no te importa, Itana. Eh, a ver, te he dicho que, obviamente, a ver, a mí me gustaría que tuvieran algo de experiencia, pero que tampoco sea aquí un catálogo sin fin, ¿sabes? Vale, ahora pregunto. Sí, es lo que yo siempre digo, como no nos importaría que fuera virgen si fuera por una cuestión de elección propia, como que él pudiera estar con otras mujeres, pero eligió, por el motivo que sea, cuestiones religiosas, por el motivo que sea, no tiene que ser religioso, eligió ser virgen. Pero ya sea una cuestión de que lo es porque no le quedó de otra, eso sí suele generar un poquito de rechazo. Tú que eres la más conservadora de la mesa, a ti te viene el chico 10 de tu vida, es guapo, es alto, está musculado, todo lo que tú te imaginas, tiene valores cristianos, pero en sus años 20, como cualquier hombre que tiene opciones, ejercita más de una, tú lo vas a rechazar para el matrimonio porque haya sido un poco perro. Pues no. Vale, ya está, en caso contrario, sí. Esa es la gran diferencia. Y esto no es una preferencia que salga del cielo, o sea, el hombre busca a una mujer exclusiva para garantizar el patrimonio genético. Es muy sencillo, ¿eh? De todos. Si vosotras queréis, un hombre que de verdad os llama la atención, va a decir eso, a todas. Luego el problema es que acabáis teniendo que aceptar a hombres de mierda, y ese es el problema. No, pero la realidad, o sea, el problema es ese, que luego acabáis decepcionadas con hombres que no os satisfacen en ningún sentido, ni sexual, en nada, porque no os queda otra. Y por eso hay tantos divorcios, porque os habéis casado con hombres de mierda porque no podíais optar más, porque uno, habéis empezado demasiado tarde a buscar pareja, porque tenéis un pasado promiscuo, porque tenéis una página azul, y el problema de todo esto es que todas las mujeres os acabáis repuntiendo de lo mismo. O sea, tú puedes analizar a Lana Roach, actrices por, actrices no, por gente... Sí, sí, ¿y qué sucede? Todas acaban conociendo a Cristo. Todas acaban conociendo a Dios y dicen, me he transformado y he visto a Dios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que si siguen abrazando y empoderándose en lo putas que son, no las quiere nadie. Es el problema. Bueno, yo en realidad, todos los hombres que he estado... A ver, me cuesta mucho entregarme a mí, de verdad, o sea, me cuesta... Me da gracia que dicen, no por portarte, no decir la palabra original, pero sí, dice... Conocer a un chico y poder entregarme. Entonces necesito unas cuantas citas yo para poder conocer a la persona, que haya un poquito de 50-50, aunque sea un lío. Qué pereza me da la gente, no sé si es que yo soy un poco tímida, pero qué pereza me da la gente que literalmente cogen estos podcast para centrarlos en sí mismos nada más. Como ya estamos en minutos 7, no he visto el podcast entero, y no para de hablar de sí misma. Como, next, que hablen otras personas también. Me da igual, necesito un poquito de... Esto no es como una sesión de terapia, si quieres luego tú hablar con... No sé si estoy diciendo mala, pero es verdad, si quieres hablar con Jota y con otro chico y contarles tu caso, pues hazlo en privado, pero es un podcast, no es para que estés tú ahí, bueno, yo, me cuesta entregarme, yo, no sé qué, no sé cuánto. De tal. Y lo que... perdona, lo que has dicho de... no, lo último, perdona, lo último que me has dicho de... No sé, se arrepentían, que se acaban convirtiendo en... Sí, que se da un fenómeno, es que quiero matizar el fenómeno, a partir de cierta edad las iglesias se empiezan a llenar de mujeres de 30 y pico para arriba, diciendo que se han cometido un montón de errores, intentando enganchar a un Betónidas que estalle en misa, que ignore por completo el pasado. Perdona, es que... estoy un poco nerviosa. Es que hay muchos pocos, y suelo trabajar sola. Bueno, yo he conocido a muchos chicos, no un montón, pero un puñadito, y de verdad que están buenos, y me han, no sé, me cuesta mucho enamorarme, pero realmente... Bueno, vamos a ver si a la otra persona no estoy hoy de humor para escuchar la misma historia. Que se hagan pocas y hable ellas sobre sí mismas, en serio. Foto. Pues, marcando lo que sea. Sí, marcándote las o lo que sea. Lo que sea. Obviamente vas a traer la atención de esos hombres, pero ahí entras tú a ver qué haces con eso. Pero tú ya estás valorando la opción. Yo quiero decir que al final los hombres ligamos de manera activa, las mujeres ligadas de manera pasiva. ¡Pum! Por el mero hecho de exponerte en las redes sociales. Ligas. Sí, eso es. Entonces tú estás siendo infiel a tu pareja ahora mismo. Es lo mismo que si tu pareja cogiera y hablara a una mujer. Porque tú lo que estás haciendo es mostrarte y esperar a que vengan. Eso es ligar de forma pasiva. Si tu pareja coge y dice, pum, habla, escriba a una mujer, oye, me gusta, quiero hablar, y está haciendo lo mismo que tú exponiéndote. Pues mira, eso no lo había pensado así, y tiene bastante razón. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Pero, bueno, o sea, también según qué fotos. Obviamente las fotos que son para tal, sí. Otra cosa es que tú subes una foto en la que se te ve la cara y se te ve normal, y la gente te diga, qué guapa, ¿qué tal? Muy bien. Pero las fotos con fintas, es verdad, es una falta de respeto. Te lo compro. Oye, ojo, voy a darte un aplauso únicamente por, al menos, reconocer. Es una falta de respeto porque hay muchas personas, otras mujeres han venido aquí a intentar justificar eso, como que lo hacen por ellas y demás. O sea, yo personalmente respeto porque valoro cuando una persona es capaz de darse cuenta de un fallo que está teniendo. Lo valoro, de verdad. Jordi Wilde en su Instagram tiene muchas fotos de él en bikini, en un jacuzzi, marcando abdominales, ha hito potente, y tiene mujer o novia. Bueno, pero es diferente porque... Es diferente, o sea, a mí no me gustaría tampoco estar con un hombre que fuera ese tipo de chico, que estuviera el tiempo entero exponiéndose. Sería diferente si estás con un hombre que es modelo, que se dedica a eso, ¿no? Que siempre tiene que estar exponiendo ese actor. Pero aún así no me gustaría. Sin embargo, es un poco diferente porque... Sí, yo igual no lo he visto de cuerpo, solamente lo he visto de la cara, pero si el hombre es atractivo, es verdad que nosotros vamos a decir, ah, es un hombre atractivo, pero la mayoría vamos a pasar, vamos a decir como, next, ya no vamos a enfocarnos tanto en eso. No sé qué tiene que ser, no sé, un Adonis o una cosa así. Pero no nos vamos a meter tanto en eso, pero para los hombres es una reacción literalmente física muchísimo más diferente. Ver y muchísimo más fuerte, quiero decir, ver a una mujer en ropa de baño, poniendo fotos, etcétera, de lo que va a ser para nosotras. Entonces, la consecuencia acaba siendo distinta. Ah, si lo hace un hombre, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué lo hace? Lo hace porque le gusta su físico y le gusta sentirse sexy. Yo sí publico fotos en un vestido, así mirando... No es porque quiera ligar, odio ligar por las redes sociales, no me gusta, ni por Tinder ni nada. Pero me gusta sentirme sexy y yo quiero... Y a ver, Jim, te voy a interrumpir, a cuenta de qué te sientes sexy. Si te quisieras sentir sexy con tu propia validación, la tendrías en tu galería de teléfono y no la tendrías en las redes sociales. Si te gusta sentirte sexy, ese sentimiento proviene de la validación que te dan otras personas al subirlo a las redes sociales. Evidentemente, Jim, si no trabajas en tu galería. No, la foto me... Creo que las mujeres verdaderamente tienen que llegar a un punto y esto no es fácil y yo no es que sea perfecta esto ni remotamente, pero tienes que llegar a un punto donde no vas a las redes sociales para que te validen porque todas hemos caído en esto, muchas nunca van a salir de esto y lo ves constantemente, como lo que está diciendo, ¿no? Ay, me siento sexy. No es que te sientas sexy, que quieres que la gente te lo diga. Antes de ponerme en las redes sociales. No entiendo por qué no ven lo triste que es eso, que es una cosa externa. Tú misma no te lo estás dando. Necesitas que otras personas te comenten babosadas para tú sentirte bien contigo misma. Me gusta. Y quiero que la vean mis amigos y demás. ¿Qué va a pasar el día que nadie te comente nada? Vale, entonces, ¿de dónde viene el sentimiento de sexy? Seguridad. Vale, esa seguridad que te la da. Yo misma. Me gusta. Cuando eres guapo, una persona guapa, y no lo podemos negar y es una verdad dolorosa, que es una mierda, gana mucho menos y le cuesta mucho más que una persona que es guapa. Cuando te sientes guapa, es como que todo lo tienes un poco más fácil en muchas cosas. Y duele y es una mierda, pero es verdad. Y siendo hombre, igual. Cuando te sientes bien y te ves, ostras, tú no me dices que con el cuerpo que tienes no publicas fotos en las nominales. Sí, pero una vez más, es que lo he explicado antes. Nosotros, digamos, yo, aunque esté más bueno que el 95% de las mujeres, a mí no me vienen mujeres casas, me vienen a veces, pero la mitad es que tú, aquí te viene un ahorco de Mordor de nivel 100 con 200 kilos y hay tíos que la están tirando por redes y sube ciertas fotos. Y hay tíos que jamás van a recibir eso. Entonces, esa es la diferencia. Yo lo digo de forma activa, yo tengo que moverme, tengo que hablar, tengo que en una fiesta entrar y tú te muestras. Y yo te digo en serio, tu mayor problema es que copias con todo. Te estás intentando justificar todas las cosas que haces. El OnlyFans, el subir las fotos. No sabe que se usaba esa palabra en español también. ¿Copeas? No. Sí, si tú quisieras realmente enseñarle las fotos a tus amigos, no tiene su WhatsApp o a tu madre. No voy a enviar mil fotos a todo el mundo para eso está Instagram, para publicar las fotos en las que te gustas y sales bien. Pero Instagram, claro. Hago vídeos de humor y luego publico fotos que digo, ay, qué monas algo, pues voy a publicar. Claro, pero a ver, es que me parece bastante aventurada y ella ha sido al menos honesta, ya reconocido, que nos hace para recibir atención. Es imposible. Se llama red social, no se llama red para sentirme bien conmigo mismo en base. O sea, si te sientes bien contigo misma es única y exclusivamente por la validación que recibes tanto sea de amigos como de terceros. Es decir, coño, me parece que eso hay un consenso y para no acaparar el debate contigo, Carmen, ¿qué opinas tú de esto? A ver, es que yo no, creo que psicológicamente el sentirse más empoderado, atractivo, proviene de la validación de otros, igual que laboralmente, igual que muchos otros factores de la vida y no me parece algo negativo, no me parece una falta de respeto si tienes pareja, o sea, de hecho... No me parece una falta de respeto. Yo de hecho, si tuviese una pareja que tiene un físico brutal y sube fotos y tal... No es lo mismo. ¿Por qué no? Te lo acabo de explicar Rodrigo, pero si quieres vuelvo yo a la carga. No, 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 pero que... O sea, a ver, si tú quieres decir... Porque no nos importa de la misma forma, es verdad, alguna que otra le va a mandar algún mensaje, pero no va a ser ni remotamente como tú, como una mujer promedio, un hombre hiperatractivo, como le estaba diciendo, que se muestre, sí va a recibir a lo mejor alguna que otra mujer, pero una mujer promedio, ya no hiperatractiva, va a recibir montones de sims, si está subiendo ojos, si está subiendo, si no sube nada bueno, pero si está subiendo fotos, sobre todo provocativas, montones de gente. A tías les tiran mucho más tíos que tías a tíos, vale, me parece estupendo, pero también habrá las que hablen a los tíos, seguro, 100%. Y en el caso en el que eso pasara, lo único que sería, está demostrando que el hombre es mega top, para que eso suceda es lo mismo, sí, es así, o sea, una mujer mediocre recibe atención, un hombre mediocre jamás va a recibir atención, si a tu novio están entrando tías, te están demostrando a esas mujeres que ese hombre está por encima de la media en todos los sentidos. Es decir, si esa persona sube fotos y está demostrando que es un tío top, joder, a mí me encanta que ese tío top esté conmigo encima, a mí se me va a dar. Lo que intenta empoderar al hombre está poniendo nerviosas a muchas feministas y a muchas personas, mujeres que pretenden seguir viviendo con el privilegio que le otorgan los simps. Si los hombres empiezan a escuchar un poquito y se dan cuenta de que una mujer que está exponiéndose en redes sociales, teniendo pareja, le está siendo infiel porque está buscando a un mejor postor, a un mejor candidato, a muchas mujeres se les va a acabar el chollo, se les va a acabar el chollo porque los hombres van a despertar, van a dejar de ser los super sallyas simps y van a empezar a tomar decisiones y van a empezar a poner estándares y límites claros que van a perjudicar a muchas mujeres modernas y creo que eso es bueno y ojo, cuando digo esto acerca de las mujeres que tienen que empezar a convertirse en lo que los hombres top quieren, no solo va por las mujeres, también digo a los hombres que tienen que convertirse en lo que las mujeres top quieren. Y es que vamos a ver un poquito más de este poco que me gustan los miembros que hay en el panel, pero el panel que quiero decir, también la cuestión esta de la validación que reciben en las redes es una validación tan barata y yo no estoy hablando cuando la gente te pone como me gusta mucho tu contenido, me ayuda muchísimo, eso es muy gratificante obviamente, pero estoy hablando de cosas así que pones una foto y es una cosa tan barata y tan, no sé, es como, es pura cheap dopamine, pura dopamina barata, no te llenan lo más remoto y el hecho de que en verdad haya gente que estén adictos a eso y que no despierten de que en realidad les llena cero, no sé, está bien por un tiempo pero es que hay gente que no escapan de eso. A ver, yo era feminazi hasta que descubrí la red pill, me parece un buen, un buen siguiente video. es un tío para lo que estamos tocando de hecho. es un tío de puta madre, no, sí, yo no paro de encontrarme con chicos que valen oro y son increíbles, no puedo tener una verdad que con todos me había dicho no estoy lista, pero que son increíbles y a veces me sabe mal decir no estoy lista, te voy a dejar pasar pero ahora mismo no puedo y es un tío que no era tan increíble, joder, no era tan increíble. es que no es el momento. nada, nada, no era tan increíble, una mujer puede decir que no es el momento, yo por ejemplo estaba diciendo que no era el momento y me ha aparecido una chica en mi vida y digo yo a esta mujer no la quiero dejar pasar, entonces déjate, es que respeto a la otra, no puedo amar a una persona cuando todavía no he superado lo de mi ex, o sea, no se puede. Literal, sigue utilizando este podcast como su terapia personal. Eso es egoísta, pero no eran tan increíbles. Eso es egoísta, sí son increíbles, pero para otra. No, no, y me fastidia y digo, joder, lo intentaría contigo, pero es que ahora mismo no estoy en mi situación. En la cara de estar mirando para el lado literal. Para encontrarme con chavales que valen oro, entonces, gracias, pero no sé, creo que no todo es blanco y negro, deberíamos ver matices grises. Si estás todo el rato viendo los matices, no estás generalizando, entonces tampoco estás llegando a ninguna conclusión porque todo depende y todo es relativismo, o sea, eso es relativismo puro y duro, estás viendo, ya, pero es que yo puedo comprender mucho las cosas, yo empatizo mucho y yo te puedo entender a ti perfectamente, pero es que al final las cosas son como son, son o no son, entonces, si estamos aquí viendo, ay, es que, o sea, si la persona que te has encontrado era tan increíble como dices ser, me habrías quedado con ella. Es igual que las mujeres que dicen, ay, es que no tuve hijos en su momento porque no era el momento, porque no sé qué, mira, el momento nunca va a ser el momento perfecto, pero al final cuando las cosas Hola Diego, bienvenido. Las cosas que quieren hacer, se hacen. Y yo, perdón por este pequeño inciso, pero también quería dar las gracias a estos podcasts porque yo hace un año o dos también era una feminazi, ¿Cómo? Conversa. Yo era una feminazi. Esto es lo que quiero escuchar. Aplauda, aplauda. O sea, gracias a este contenido. Sí, a mí me habéis salvado. Me parece guapísima esta chica, tiene un pelo precioso. Gracias, no sabes, ojo, es lo más bonito, es lo más bonito que me han dicho a mí y cada vez que escucho algo así, me llena de orgullo y me dan ganas de seguir, de verdad. Sigue haciendo lo que haces porque te aseguro que has salvado a muchas más personas de las que crees. Joder, pues gracias, de verdad, gracias, de verdad, te agradezco, tú a raíz de ver podcast de este tipo, si no estás encerrado en tu mentalidad, puedes abrir tu mente a decir, pues es que igual no tengo razón. O pues igual lo que tú dices es verdad y me estoy equivocando. Como has dicho tú, Rodri, nunca es tarde, bueno, a veces sí es tarde, pero a veces no es tan tarde para rectificar en ciertas cosas. Yo también pienso que cuando la gente que está dentro de la red y demás, aunque tiene un discurso muy radical, luego en la práctica recula a muchos. Dicen, yo solo quiero una mujer con parejas sexuales y acabas estando bien. La gente habla mucho, pero luego en la práctica perdonan y aceptan mucho más. Y a menudo son exactamente aquellas personas que hablan mucho, el típico eslogan este, el típico dicho de perro que ladra, no muerde. O sea, aquellas personas que son como yo soy el más macho, que muchas veces son gay, o yo solo estaría con una virgen y después terminan con una de 20. O las chicas, yo solo estaría con uno rico, guapo, de un 80 y terminan con el de McDonald's que tiene tres madres, tres hijos diferentes y que mide unos 60 y pico, pero la han enganchado. Hay mucho de eso también, sin duda. Claro, pero porque si nos ponemos, o sea, a mí es que no me gusta mucho generalizar porque pienso que todo, depende. Pero hay veces que hay que generalizar porque no vamos a poner aquí 80 ejemplos, ¿vale? Pero lo que estáis diciendo vosotros los dos por ejemplo es que son factos. Un hombre va a buscar X, una mujer va a buscar X. Luego otra cosa, yo te voy a, depende, y aquí creo que a Rodri y yo lo hemos matizado bien, voy a hablar en tu nombre también porque sé tu discurso más o menos y si me tienes que corregir me corriges sin problema. Depende del calibre de hombre. Va a buscar X. Porque ya os digo yo que hay muchos hombres que no están enfocados a la familia que lo que quieren es un polvete, vivir contigo durante tres años, compartir un perrito y no quieren ni familia ni nada y lo que quieren es un sitio fijo donde meter la pija. Esa es la realidad. Ahora bien, una persona que quiera una familia generalmente tiene ciertos valores cristianos o religiosos, musulmanes, lo que sea, pero generalmente un tío que está enfocado a la familia tiene ciertos valores. Esos ciertos valores le van a exigir en cierto sentido exclusividad. Entonces, cuando hablamos es de ese prototipo de hombre enfocado a la familia. Hombres con los que compartir un gatito van a haber muchos, van a haber muchos, pero hombres padres de familia que tú digas yo quiero que este hombre sea el que cargue a mi hijo. Claro. Me falta el respeto, yo lo respeto mucho, pero al final lo fácil que es crearte una cuenta de OF y subir fotos, porque es lo fácil, porque eso lo puede hacer cualquiera, porque es que una mujer se quita una prenda y ya tiene a 20 babosos detrás. A ver, es que tienes 17 años, es normal que no entiendas cómo va el mundo, pero yo he estudiado, como he dicho antes, en tres trabajos. Pues la de 17 me parece, no sabía que tenía 17, pero me parece mucho más madura y mucho más consciente por lo poquito que ha dicho que la que no para de hablar que a saber qué edad tiene. En un mismo mes, tengo estudios de cocina y sala para grandes restaurantes, estudiado edición, estudiado... Eso de no tienes 17, no sabes lo que estás hablando, es muy parecido a lo que se dice también como, ay, tú no, por ejemplo, lo que me decían a mí las chicas woke, como tú no eres una mujer negra, tú no sabes lo que estás hablando, o tú no eres trans, tú no sabes lo que estás hablando. Es como para ya disminuirte que no puedas seguir ahí, para un poco de esa autoridad por encima. He estudiado marketing, o sea, no me he caído de una ramita, yo era una puta ramita y yo he tenido que crecer de absolutamente nada y esto simplemente lo hago para obtener ingresos, para facturar todo lo que hago, porque yo el dinero que gano es solo para las redes sociales y para el piso en el que estoy. Ya está. Entonces no me digas que no sé lo que es trabajar porque cada puta noche antes, cada noche me iba a dormir a las 5 de la mañana y me iba al gimnasio a las 9 para estar bien yo, para trabajar en lo que tenía que trabajar y para ir al trabajo. Entonces no me digas es que has ido por el camino fácil. No, igual es que me estaba muriendo, no podía llegar a todo. Has ido por el camino fácil. Y decidí tomar el camino fácil porque si no, no llegaría al puto camino. Gracias. El camino fácil lo acabas de decir y segundo, en el caso en el que... en el que no he tenido camino fácil. Digo, en el caso en el que un hombre está en tu misma situación, ¿qué hace? ¿Se ha venido OnlyFans o no? Sí, yo conozco a muchos hombres con OnlyFans, ¿te sorprendería? Sí, no facturan. ¿Sí facturan? ¿Facturan dos o tres? Bueno, mira, dos o tres y la mayor parte de su audiencia es gay. Tú fotos, es un hombre que se dedica a OnlyFans y lo hace muy bien y factura. Vamos a hablar de números, es decir, una mujer se hace un TikTok que hace cuatro bailes de mierda y está ganando 300, 400 poco porque es también lo que ganáis la mayoría, pero un hombre, imagínate un hombre en tu situación que le va mal, si a un OnlyFans no le pagan a nadie. Si lo hace bien, no le pagan a nadie. por favor, la realidad es que me miran, no vine a buscarlo, me pongo a buscar top 50 personas que facturan de OF en España y como muchísimo habrá un pibe. ¿Sabes qué mujer va a pagar por el OF de un hombre? Literal, ninguna. Para empezar, nunca he entendido, bueno, entiendo por qué la gente paga el OF de las personas para empezar porque a menudo es contenido exclusivo, ya sé que actualmente entre los leaks y eso, pero bueno, como que les hace sentir que está más cerca a esa persona, a lo mejor no lo puede encontrar en otra página, etcétera, entendería un poco, pero no entiendo qué mujer pagaría por el OF de un hombre para empezar, el no por es gratis, las mujeres no tenemos ese interés tan profundo por ver cómo se ve desnudo, literal, no nos importa tanto, no priorizamos eso tanto en cuestión de un hombre extraño, ya en una relación algo así diferente obviamente, pero un hombre extraño es como whatever. Habrá alguna que sí, pero te digo, por regla general, se me hace muy difícil pensar eso, la mayoría, de hecho, si recuerdan, el último podcast en el que yo estuve de Red Pill era una pareja que hacían OF juntos, separado, no nos lo hacían juntos, y el chico, después lo vi en otro podcast y la mayor parte de su auténtesis son otros hombres, las mujeres no están pagando esto casi nunca, o sea, un porcentaje así, muy mínimo. Y da gracias, y esa es la realidad. Yo, por ejemplo, yo sé de eso, ahora que si me meto en el mundo homosexual ganaría muchísimo dinero porque he tenido ofertas 5.000 euros por ir a un hotel a hacer más el worship. ¿Es eso? Te quito la camiseta y te miran así, yo podía haber ganado en 3 horas, mientras la jala, no tengo ni idea porque no lo acepté, lógicamente. Pero 5.000 euros, 2-3 horas podría haber hecho. Yo sé que en Metronoli fans homosexuales ganan mucho dinero, pero la mayoría de hombres no podrían hacer eso. Y aparte los que lo consumen también son hombres, ¿sí? Claro, claro. Claro, si por el mismo trayecto vamos puedo hablar del fútbol, claro que el fútbol masculino va a ganar más. ¿Cuántas personas pueden dedicarse al fútbol personalmente? Porque un tío de tercera vez gana una mierda. Pero gana. Gana mucho. ¿Cuánto gana un tío de tercera vez? En segundo deporte puedes estar sacando 4.000 pavos. ¿Videoreacciones? ¿Quién coño es Borja? Aquí hablando como si lo conociera yo. Borja son vídeos no por, pero yo ahí hago videoreacciones para adultos y las hago con humor. Se pensaba que nadie me vería, pero me vio mucha gente. Ahora me ha venido el bajón porque, bueno, me han hecho esto. ¿Y qué es exactamente lo que hace? Ya sé que ustedes dijeron que hace reacciones a vídeos no por, pero ¿qué significa eso? Y con humor, ¿qué significa? No entiendo. ¿Qué he hecho? ¿Rostituirme más? No. He sido inteligente y he dicho ¿Cómo puedo solventar esto? Vale, pues me voy a abrir mi propia página web, voy a invertir dinero aunque me dé miedo ahora perderlo, voy a invertir dinero y voy a empezar a hacer colaboraciones. Y esta página web, que es redjinks.com, o sea, no es súper tal, pero lo tiene todo. Tiene los vídeos, todo lo que me han eliminado. ¿Creían que no iba a conseguir nada con eso? No. Pero no soy una mujer que solo se dedique a Louis fans y que se estira la playa a tomar el sol. Yo te digo de corazón y te lo digo con toda mi buena intención, te lo digo en serio, tu discurso se basa en justificar continuamente lo que haces para no sentirte mal. Te lo digo de verdad y es muy peligroso porque a largo plazo te vas a dar cuenta de que te estás arruinando la vida. ¿Y tú quieres esclavas? Yo no voy a ganar, yo no gano nada por decirte esto. ¿Qué gano yo por recomendarte esto? Nada. A mí si tú enseñas el toto y quiero verte el toto, puedo verte el toto. Es decir, gano. La cuestión es que te digo de corazón, lo único que haces es continuamente perpetuar tu discurso en base a, no, es que yo soy más que esto, esto, pero en el fondo sabes que te va a condicionar la vida. Lo sabes en el fondo de ti, pero no quieres aceptarlo. Aquí también te va a condicionar buscar a una mujer que solo busque tener un hijo. Si yo ahora mismo quisiera ya casarme, me sobran mujeres tradicionales y he conocido a muchas mujeres vírgenes pero por respeto a ellas no he estado con ellas porque no podía darles la estabilidad que querían. Entonces te vuelvo a decir, yo te lo doy como consejo, haz lo que quieras, pero lo que estás haciendo y te lo digo en serio, te veo que eres buena mujer, te lo llevo corazón, no tengo nada que ganar, se te ve que eres buena, pero no paras de perpetuarte en repetir esto va a ser así, soy muy buena, soy muy buena, yo no dudo eso, pero te aseguro que lo que estás haciendo es que te va a condicionar. Muy bien. Vale. Cuando encuentres una mujer sin ambiciones o en futuro y que sea más tonta como un nacardo, bueno, como supongo que podrá tener la suficiente teta como para amamantar al niño, estarás súper contento y bueno, si te la puedes follar y no hables de poner que yo quiero lo mismo. Que me da mucha gracia la asunción de que una mujer no sea promiscua, que no tiene ambiciones, que no es tonta, eso es básicamente lo que está diciendo, que si quiere hijos y no acabó con el mundo, si no está en Página Azul es tonta o con Mises Roma Gallard no es amargada, solo sirve para tener hijos, que es que los simplistas son ellos, los que lo ven todos así blanco y negro son ellos, puro cop-out. Lo mismo. Pero te pones a la defensiva y te lo digo con razón, que es un consejo que te doy desde el alma porque sé que dentro de unos años te vas a arrepentir mucho de lo que estás haciendo, ojalá me equivoque, yo no quiero que lo seas infeliz, de verdad. Pero es que yo no he dicho que no me arrepienta, claro que no me gusta, pero si para... Estamos saliendo cositas aquí, estamos saliendo cositas. Mis seguidores saben que no me apasiona, aunque no me apasione, yo lo intento hacer lo máximo que puedo porque todo lo que hago lo intento hacer bien. ¿Qué pasa? Que tiene los días contados porque yo no quiero vivir de esto ni siquiera ahora. Pero si para llegar a mi meta tengo que hacerlo, yo lo hago. Matar a gente no estaría en tal ni vender hierba ni nada. Tengo límites. Pero yo prefiero vender hierba. No, si me sale este trabajo. Yo creo que es más moral de hierba que vender tu intimidad. No, pero al final es un debate de qué es más moral que es más. Sí, sí, eso sí, pero vamos, que al final del día... No sé, pero... Carmen, me voy a hablar así. Es un poco como todo, o sea, claro que seguramente todo tiene consecuencias, en un futuro las habrá, pero a lo mejor esas consecuencias son suficientemente rentables como para que haya sorbente ciertas cosas. Es como los ciclos. También tiene consecuencias. Por supuesto, por supuesto. Yo no lo justifico. Yo sé que estoy haciendo salvo. Yo me drogo y hago mierdas, por supuesto, y yo lo acepto. Pero lo que no estoy es continuamente perpetuándome en decir, no, es que yo soy más que esto, yo sé mis falas, yo sé todo, y no tengo que repetir. Y el problema es ese, que yo veo en ella y sé que tengo razón porque siempre la tengo, que la va a cagar, la va a cagar y se va. Bueno, sin más, que tampoco es mi vida, pero es un consejo gratis que voy. Un consejo gratis. ¿Van los comentarios? Esto, ¿quién diría que la más joven está más madura y centrada en la realidad que las otras que se suponen que deberían serlo? Bien, por las chicas. La del rojo desayuna peyote.